¿Tú como hombre te gustaría recibir flores? Creo que a mí sí me han dado flores una vez, obviamente Ari. A ver, yo lo veo bien, pero no para cualquier cosa. O sea, yo creo que si yo tuve... A ver, yo lo veo bien, no. Estoy hablando ya de... Yo me gustaría el regalo. No para... O sea, si tú me llegas en mi cumpleaños y me das un ramo de flores, te voy a decir, oye, igual y... Te juro que si me invitabas a chingarme una burger, creo que le iba a encontrar más provecho. Pero me gusta cuando a lo mejor se hizo algo importante. Supongamos, no sé, aniquiladores ganan la Kings League. Pues ahí sí me gustaría recibir un ramo de flores. Una vez más, estamos aquí. Una vez más, claro que sí. Bueno, ¿cómo te llamas? Monse. Monse, está fácil, mira. ¿A ti te gustaría regalarle flores a tu novia? ¿Por qué crees que sí? ¿Qué vas a explicar? Todos podrían tener... Claro, es que la gente no sabe ni por qué decir. ¿Por qué está mal visto? ¿Y por qué sí lo haría? O sea, la gente aquí no sabe cuál es el motivo por el cual no. ¿Cuál es el motivo por el cual la gente lo ve raro? Pues porque a través de los años está... En la sociedad se ha planteado que a las flores se le dan a las mujeres. ¿El hombre prefiere un Terranator? Sí, a ver. Yo tampoco me regalaría unas flores cuando siempre podemos regalar un Terranator. ¿O qué? ¿Eres una niñita? ¡Es de Mattel! En verdad, ojalá si me ganara el Sland, ojalá. Y en el asiento me tuvieran un Terranator. Sería literalmente el sueño. Terranator, ese sí es todo terreno. Las calles son fáciles. Mete una loda, parte la nieve, pasa por el agua. Terranator es el más potente que haya existido. ¿O qué prefieres un coche para niñitas? Terranator, de fotorama. Terranator... ¿Qué? Terranator no es de Mattel. Se me acaba de romper el culo muy fuerte, amigos. Me acabo de enterar que Terranator... Efecto Mandela. Según yo, en mi cabeza decía... Terranator es de Mattel. Dante, ¿a ti te gustaría que te dieran flores? Pues sí. ¿Sí te gustaría? Pues sí. ¿Qué sentirías? ¿Padre? ¿Emoción? ¿Emoción? ¿Así? Ajá. ¿Así le vas a decir? Ah, qué padre. ¿Sí? Ashley, a ti te gustaría... A ver, a ver, esperadme. ¿Te gustaría regalarle flores a tu novio? ¿Qué opinas de eso? Y sí, o sea, es como... A ver, quiero que haya encuesta de esto en el chat. ¿Pueden hacer encuesta? Ustedes, hombres del chat, por favor. Mujeres, mujercitas, no voten. Quiero que solamente hombres voten en esta encuesta. ¿Ustedes les gustaría recibir flores? Ya sea en un cumpleaños, en un aniversario, o en algún otro evento. ¿Les gustaría el hecho de recibir flores? A ver, ¿cómo lo ven? Sorprendido para bien. 70% por ahora dice que sí, que sí le gustaría. Esto lo preguntas hace tres años y la gente te va a decir no. No, es la verdad. Esto lo preguntas hace cuatro o cinco años y la gente te va a decir no. A mí regálame el nuevo FIFA. Furbo, furbo, furbo. Pero no, mira. 73% dice sí. A mí me regalarán, no sé, florecitas o un detallito como un chicle o algo así. O sea, ¿tú sí le darías flores? Sí, claro. ¿A ti te gustaría regalarle flores al varón? Bueno, básicamente también es. A borre eso. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? No entendí, no entendí, no entendí qué verga pasó ahí. ¿A ti te gustaría regalarle flores al varón? Bueno, básicamente también es. A borre eso. Básicamente también es. No entendí. ¿Cómo te llamas tú? Brian. ¿Brian? ¿De qué te gustaría regalarle flores al varón? ¿Tú qué opinas? Tenía novia, ah, ok. ¿Qué opinas de que le regalen flores a los hombres? No, pues, estaría chido porque nadie nos regala nada. Porque nadie nos regala nada. ¿Qué opinas de que le regalen flores a los hombres? ¿Está bien? ¿Unas por otras? ¿Unas por otras? ¿Unas por otras? ¿Flores? ¿Unas por otras? ¿Unas por otras? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está chido? ¿Utras flores? ¿Y de qué color te gustaría? Rojas. Rojas. Intenso, intenso. Calzocito rojo acá. Me gustarían girasoles. Los girasoles son bonitos, eh. Creo que mi flor favorita es el girasol. ¿Qué opinas de regalarle flores a los hombres? Ah, que está chido. Sobre todo cuando le pones tarjetas para el mundial. ¿Qué opinas de que le regalen flores a los hombres? Ese fue un hombre que tiene la masculinidad súper frágil y que dijo, si a mí me van a regalar flores, que por lo menos tenga las fichitas del álbum de Panini. Si no, no me den una verga. Bueno, una verga nunca la quiero porque yo soy hombre, hombre. Estoy segurísimo. Está chido, güey. Se siente bonito. ¿Tú sí galarías? Sí, güey. De ser aceptar unas rosadas. ¿No te gustan rojas? No, unas rosadas. Con la cancioncita acá y la cartolina. Sí. El tin, 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 tin. Vanessa, ¿tú qué opinas de que los hombres reciban flores? Pues algo muy bonito, ¿no? Yo tengo la idea de regalarle a mi novio. ¿Y qué crees que...? Ahí tengo la idea. ¿Por qué no la has hecho? ¿Por qué no la has hecho? Porque no tiene la iniciativa. Por eso tu novio y tú no están teniendo la mejor relación del mundo. Ahora, una cosa más. Además, si ya tienes aquí para sujetar el cubrebocas, que veo que tienes para sujetar el cubrebocas, ¿por qué le pusiste esto? ¿Por qué le pusiste una cadena? Luego, ¿te sueltas el cubrebocas y tienes un cubrebocas colgando como si fuera un collar? O sea, 50 Centren y el 50, ¿tú tienes un cubrebocas que eres 50 COVID? No tiene sentido. ¿Qué opinas? Pues le van a gustar. Además, ni siquiera es como que tú digas, no, dame, es que es un cubrebocas de los Minions Edición Coleccionista. No, es un cubrebocas el que consigues en Farmacia Guadalajara, entonces no entiendo qué está pasando. Hola. A ver, ¿usted es el novio? Sí. ¿A ti te gustaría recibir flores? Sí. David, ¿tú qué opinas de los hombres que recibamos flores? Uy, no, bien bonito. Dile a las chicas hoy. Sí, unas, por favor. Es un poco de psicópata, lo siento, pero cuando tú te quitas el cubrebocas, como hombre, lo que haces es agarras el cubrebocas, te lo quita de las orejas y te lo metes en el bolsillo, en el mismo bolsillo donde tienes las llaves, en el mismo bolsillo donde tienes el teléfono, en el mismo bolsillo donde tienes quién sabe qué, metes el cubrebocas todo arrugado, entonces ya para la segunda apuesta del cubrebocas todo arrugado y todo feo. Pero así es que se hace. ¿A ti te gustaría recibir flores? Sí, sí. Sí, yo sí jalo. A mí es lo que me entiendan. ¿A ti te gustaría recibir flores? Sí. ¿Qué opinas de que los hombres reciban flores? Pues se me hace muy bien, se me hace bonito, yo lo haría. Cristina, ¿tú qué opinas de que los hombres, los vatos reciban flores? Ah, pues está bien. Oye, ¿te gusta el anime? Sí. Creo que se nota, ¿no? ¿Qué es eso? Kevin, ¿a ti te gustaría recibir flores? Sí, sí, sí. ¿Por qué nadie dice nada? No, no sé. Quítate de aquí, niño. A ver, es que la pregunta es rara. O sea, no es la pregunta que te va a dar más contenido. ¿A ti te gustaría que recibieran flores? Sí, sí. Estaría chido. Ya lo he hecho, de hecho. Ya, sí, sí. Estaría padre. Y ya, o sea, ¿qué más te van a sacar? ¿A ti te gustaría recibir flores? Sí, sería un buen detalle. ¿Como cuántas? Pues, la verdad. Con una pasta ya. Con una, ¿verdad? Con una, somos exigentes. ¿Tantiago, a ti te gustaría recibir flores? Sí, y de hecho ya recibí. ¿Ten una gorra de morad? ¿Tantiago, a ti te gustaría recibir? Sí, es una gorra de morad. ¿Recibir flores? Sí. Sí, sí, sí. Sí, y de hecho ya recibí. ¿A ti te gustaría recibir flores, vato? Simón, papá, pues nunca me han dado. Dile, dile, diles algo. Lo que quieran regalarme. No sé por qué me reí. Es que nunca había visto una gorra de morad. Entonces me dio gracia, perdón. Perdón, me dio gracia. Solamente es una gorra. Ya sé. No sé. Nunca la había visto. Una flor. Estoy todo. No, con esos ánimos, ¿quién te va a regalar una flor? Échale, échale acá. Oye, denme flores, perro. No, pues denme flores, voy aquí en el público. ¿Cómo te atreves a volver? Sexta quésima segunda legislatura. Con una flor, no sé de lo que sea, güey. O sea, la mota dice. ¿A ti te gustaría recibir flores? Simón, pues sí. Eduardo, ¿a ti te gustaría recibir flores alguna vez? Pues sí, estaría bonito. La neta, el detalle. Dale un consejo a los chavos. Regalen flores, por favor. También los días que se suponen que les tienen que regalar flores a ustedes, también a los vatos, por favor. ¿Cómo? Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Leonardo. ¿Cómo? Leonardo. ¿A ti te gustaría recibir flores? Leonardo. ¿Por qué no te dan flores? ¡Me encuentran! ¿Qué pasó? No sé, es que me pusieron aquí y estoy nervioso. ¿A ti te gustaría que un día te regalaran flores acá a la morrita? Sí. ¿Cómo te gustaría? ¿De qué tamaño? ¿Qué es la flor? De grandes y de girasol. Ay, yo... ¿Por qué tengo los gustos de un niño? ¿Por qué dije lo mismo que el niño? Ahí le va, sencillo. ¿Cómo se llama usted? Este va a decir que no. Este 100% va a decir, no, no, ¿qué pasó? Roberto, mucho gusto. Y el guardia de aquí del poli, de la 10. Laltamos a sus órdenes para lo que quieran. Ahí estamos para podernos... Nos brindamos el apoyo que podamos. Igualmente, para ahora sí se los voy a decir a todos aquí. Se los pido de corazón a todos. Y si a quien les guste el vicio o algo, sepan dónde. ¿Para qué? Para no darle problemas a sus papás, a su familia. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? A los que les... O sea, el consejo no debería ser a los que les gusta el vicio. Déjenlo. Dijo, a los que les gusta el vicio, sepan dónde. No se droguen acá. Les pueden causar problemas a sus papás. Droguense en su casa. Droguense en la casa de un amigo. No se droguen aquí. Yo les quiero pedir un favor a todos de buen corazón. Todo se puede en esta vida, sabiéndolo cómo saberlo hacer. Todo se puede en esta vida, sabiéndolo cómo saberlo hacer. Pero quiero saber si al señor le gustaría las flores. Nomás sí les pido ese buen corazón. Que todos sabemos, tenemos un vicio. No sabemos de qué. Qué verga. Yo les quiero pedir ese corazón para que los maestros no se lleven un mal recuerdo de ustedes. Y adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Vete a ver a la verga. Qué verga, dijo. ¿Ya no? ¿Qué verga fue eso? ¿Qué verga trató de decir? ¿Qué tiene con el vicio? Señor, me gusta un vicio. ¿Qué hago? No entendí. Déjemelo claro. Te do. Te do. Te do. Te do. Te do. Te do. ¡Gracias!